Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy vamos a comparar a Rubiel Mosquera en contra de Michal Criso Rubiel es un competidor de la IFBB Elite Pro Sin embargo está buscando ganar su carnet profesional en la IFBB Pro Lo mismo o el mismo camino que ha tomado Michal Criso hace algunos años Michal Criso fue campeón durante mucho tiempo de la Elite Pro Sin embargo ahora se encuentra compitiendo en la IFBB Vamos a ver si Rubiel Mosquera puede derrotar a Michal Criso Muy bien sin más por añadir comenzamos con la primer pose De frente doble bíceps En esta pose ninguno de los competidores son estéticos Rubiel Mosquera tiene buen tamaño de brazos Pero para el tipo de físico que tiene debería tener los brazos más grandes aún Especialmente los bíceps para tener mejor proporción con el resto de su físico Su cintura es gruesa y sus dorsales también necesitan crecer Sus piernas son increíblemente grandes, son enormes Sin embargo no tienen la gran calidad en cuestión de cortes o definición Y las pantorrillas de Rubiel son increíbles Tienen un tamaño bastante bueno, mucho mejor en cuestión de tamaño que las pantorrillas de Michal Y eso es decir muchísimo porque Michal si tiene muy buenas pantorrillas Michal Criso en la actualidad tiene uno de los mejores brazos que hay en la IFBB Una cintura digamos bastante gruesa pero lo compensa con un poco de tamaño en los dorsales Los dorsales de Michal son buenos y sus piernas tienen muy buena calidad Excelentes cuadríceps y ya lo dije tiene buenas pantorrillas Ninguno de los competidores son estéticos pero Michal Criso tiene un físico más bonito en este caso Y para mí Michal Criso se lleva esta pose de frente doble bíceps Veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose de pecho de lado En esta pose de pecho de lado definitivamente Michal Criso es muy superior a Rubiel En cuestión de las piernas los femorales de Rubiel necesitan crecer más Definitivamente sus cuadríceps son grandes pero su femoral aún necesita más desarrollo En cuestión de condicionamiento aquí vean que lucen bastante parejos Sin embargo siento que Michal Criso presenta mejor condición aún con esto Los brazos de Michal son enormes, el pecho de Michal tiene mucho tamaño y densidad Y los hombros de Michal son más grandes Esta es una pose buena para Rubiel si lo miras por sí solo Pero comparándolo contra otros competidores ahí es donde te das cuenta que tiene muchas fallas Especialmente contra los competidores que están en la actualidad en la IFE Pro Michal Criso el año pasado no entró ni siquiera en el top 10 del Mister Olimpia Entonces a Rubiel le queda mucho trabajo por delante Y definitivamente esta pose se la lleva Michal Criso Veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose de espaldas doble bíceps Excelente tamaño de Rubiel en el tren inferior Vean que tiene unas piernas enormes vistas desde atrás Sus pantorrillas son gigantes Su espalda tiene buen tamaño y densidad Pero no tiene la mejor estructura o separación Vean que la espalda de Michal Criso ha mejorado muchísimo La espalda baja súper seca Buenos detalles en toda la espalda Los trapecios, los hombros lucen mucho más grandes que los de Rubiel Y los brazos ni se diga Las piernas de Michal son muy buenas En cuestión de condicionamiento los femorales y los glúteos de Michal Lucen más duros, lucen más secos Vamos a ver si Rubiel presenta este año un físico perfeccionado Porque tiene que hacerlo para llegar más lejos en la IFE Pro Este camino de la IFE Pro no es tan fácil como lo que vemos en la Elite Pro Esta pose definitivamente para mí se la lleva Michal Criso Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Esta es otra pose que de nuevo Si miras a Rubiel Mosquera por sí solo luce increíble Pero comparado en contra de Michal Criso A simple vista te das cuenta de que Michal Criso es superior Mayor amplitud en la espalda Más densidad en esa zona Enfemorales y glúteos posiblemente tengan buen tamaño Los glúteos obviamente de Michal Criso son su gran debilidad Son muy pequeños Pero están más condicionados que los de Rubiel Rubiel tiene los glúteos muy grandes con mucho tamaño Y sus piernas son enormes Pero en cuestión de condición definitivamente le falta dar ese toque extra Y Michal Criso continúa mejorando Para mí definitivamente sin argumentar más Esta pose se la lleva Michal Criso Veamos ahora nuestra siguiente y última pose La pose de más musculado Y aquí en esta pose nos damos cuenta por qué Rubiel es tan famoso Tan conocido No por nada la apodan Nexila Su cuello es increíblemente grueso Sus trapecios se funden completamente con ese cuello Mucha masa muscular Excelente tamaño Muy buenos brazos Y sus piernas lucen enormes Sin embargo aún necesita llegar más condicionado Para su próxima competencia Si está buscando ganar su carnet profesional Michal Criso presenta una muy buena pose de más musculado Me gusta bastante su presentación del Empro Classic de este año Y esperamos verlo en el Mister Olimpia Con una calidad mejor Vean que sus trapecios, sus hombros y sus brazos tienen mucho tamaño La calidad de su pecho Y condicionamiento y densidad es increíble Y sus piernas lucen muy balanceadas Para mí definitivamente Esta pose se la lleva Michal Criso Y teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Michal Criso Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!